Hoy estamos exponiendo un grupo de cuatro artistas río-cuartenses, Lucas Ortiz, Jimena Mateo, Gabriel Escudero y Mario Gallo, cada uno con un pequeño recorte de su producción actual, artística, entonces lo que vemos es un pedacito de arte río-cuartense. En su caso, las obras que presenta, ¿qué características tiene? ¿Cuál es la técnica que utiliza? Bueno, mis obras son objetos escultóricos, es una especie de construcción y la búsqueda es una síntesis en la representación de la naturaleza, hay cierta geometrización y abstracción de las figuras y tienen la particularidad de ser totalmente blancas. ¿Estos conceptos son los mismos o similares los que trabajan en el taller que desarrolla aquí en el Departamento de Arte y Cultura? No, esta es mi producción personal en el taller de acá de la universidad, lo que investigamos y exploramos es el conocimiento de la figura humana, la forma humana es el taller. ¿Y cuál es la valoración que realiza de este espacio, de la biblioteca, para presentar estas exposiciones? Este lugar es excelente, la biblioteca de la universidad es un espacio muy hermoso y luminoso y además conceptualmente ligado al arte, la biblioteca, los libros, la literatura, entonces estas propuestas de artes visuales o de otro tipo, hoy también vamos a tener música, comulgan con la biblioteca y con el concepto de la educación y me parece extraordinario, lo celebro mucho, la universidad es un espacio de suma importancia y jerarquía, entonces tiene que tener un espacio de exposición de obras de arte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!